Música Aunque los estudios se enfoquen en buena parte en demostrar que los asesinos son la consecuencia de una serie de patologías, la verdad es que en muchos casos no son más que el resultado de un contexto puntual. En cierto sentido, prácticamente todo se puede explicar por el contexto y por una serie de eventos desafortunados cuyo análisis nos lleva a entender lo que ocurre a nuestro alrededor, de tal forma que, si no fuera porque somos apáticos y mediocres, entonces podríamos tener herramientas para evitar la repetición de crímenes y conductas que nos llevan al odio y al derramamiento de sangre. Por eso, no es casualidad que los procesos de guerras civiles se repitan alrededor del mundo. No es fortuito que siempre el mismo tipo de colonia resulte teniendo los mismos problemas sociales, y no es gratuita la explicación que siempre le damos a las manifestaciones de violencia homicida originada en las zonas vulnerables y olvidadas de nuestras ciudades latinoamericanas. Hoy, entonces, no tengo que preguntarles qué pasa cuando confluyen los factores socioeconómicos necesarios para que se geste la violencia. No tengo que preguntarles qué pasa cuando el mal se encuentra con la miseria y el narcotráfico. Ya sabemos la respuesta. Bienvenidas y bienvenidos a la decimoséptima entrega de la cuarta temporada de Serialmente, capítulo 142 de un podcast con contenido muy gráfico. Y hoy nos quedamos en mi ciudad, a la casa de Serialmente, pero también el hogar de incontables historias de crimen, de maldad y de odio. Hoy nos quedamos en Bogotá para hablar de un hombre que no tuvo que esperar mucho para entregarse a las mieles amargas del crimen organizado. Hoy les contaremos la historia de John Jairo Moreno. John Jairo Moreno. Pedro Torres nació en 1979 en una familia de la que no sabemos mucho detalle, pero que podemos retratar por contexto y por estadística de la realidad que por aquella época vivían muchas familias de la localidad de Fontibón en Bogotá, Colombia. Tratándose de un municipio que fue anexado a la capital en los años 50, Fontibón constituyó durante mucho tiempo una de las periferias de Bogotá, lo que la convirtió en uno de los puntos predilectos para que familias vulnerables buscaran un lugar donde vivir en medio de las dificultades. Si bien hoy en día en su mayoría se considera un sector de clase media con algunas problemáticas, en la época de John Jairo había muchos más índices de pobreza que lamentablemente facilitaron también la proliferación de focos delictivos de todo tipo. En ese sentido, y debido a los acontecimientos futuros, podemos inferir que Moreno no tuvo una infancia fácil, no tuvo modelos de crianza que le permitieran desarrollar columnas éticas y límites morales, así como tampoco pudo desarrollar la empatía por aquellos que le rodeaban. Poco se sabe de sus padres, aunque hay algunas fuentes que indican que, por lo menos durante alguna época de su vida, no andaban por buenos pasos. Poco sabemos de sus gustos y poco sabemos de su desarrollo, más allá del hecho de que ni bien había terminado primaria, ya se había retirado del colegio por considerarlo una perdedera auténtica de tiempo. En ese momento de su vida sufriría un accidente que determinaría para siempre su personalidad. Su familia nunca tuvo la suficiente estabilidad económica como para tener un hogar plenamente seguro. Uno de los espacios más improvisados de la casa era la cocina, donde en vez de tener una estufa eléctrica o a gas, tenían un bidón de gasolina que utilizaban para hacer sus preparaciones. Un día, mientras el joven esperaba a que se cocinara una carne, el bidón explotó y le quemó una de sus piernas a tal punto que le dejó una gigantesca cicatriz que le cubriría toda la extremidad y que le valdría desde entonces el ya mencionado apodo, Johnny el leproso. Una vez recuperado, sin una figura que lo contuviera en su rebeldía o que lo guiara por mejores decisiones, el hecho de desertar de clases desencadenó que su vida se trasladara a las calles y cuando tenía 13 años ya se había vuelto popular entre otros jóvenes de la localidad, quienes también venían de familias disfuncionales con crianzas enmarcadas en las carencias, lo que los llevó a unirse en sus cosas en común y a formar amistades que pronto devinieron en la creación de una banda de pequeños criminales que empezó a atracar personas inocentes en las inmediaciones de fontibón y más adelante en otros barrios y localidades de Bogotá como Kennedy. Bogotá siempre ha sido una ciudad acostumbrada al crimen. Los políticos, inútiles e inoperantes, se han dedicado a decirnos que no nos expongamos en vez de buscar formas de protegernos. Las noticias siempre han mostrado robos de todo tipo y la inseguridad en general se ha normalizado y se ha adoptado como una de las características principales de la ciudad. Siempre ha sido así. Quienes nacemos aquí lo sabemos. Es una de las primeras cosas que nos enseñan. Pero es que la banda de Johnny el leproso era tan implacable e incontrolada que pronto se ganó una fama que resaltaba sobre el panorama generalizado de inseguridad de la ciudad por allá a mediados de los años 90. Por aquel entonces, en la localidad de fontibón, en las panaderías y en los minimercados se comenzó a hablar de los jóvenes que fumaban crack y marihuana mientras esperaban a sus víctimas en las esquinas de los parques y los atracaban sin importar si era de día o de noche. En ese entonces, aunque seguía siendo anónimo, John Jairo se fue perfilando como el líder principal de la pandilla, pues todos los demás jóvenes le rendían cuentas de lo que se robaban de manera que él organizaba la repartición de los botines gracias a su rol de líder que, como es de esperarse, se ganó y se mantuvo siempre desde la violencia. En ese sentido, su comprobada psicopatía no era más que un bonus y un beneficio para el desarrollo de su carrera del mal. Cuando la banda criminal juvenil se había logrado apoderar enteramente de la del submundo de fontibón, pronto los robos a mano armada y los atracos dejaron de ser atractivos para los adolescentes que entendieron que el verdadero negocio estaba en el tráfico de drogas. Por eso, y por órdenes de Johnny, se fueron a la calle del cartucho, la que por aquel entonces era la olla más grande del país donde podían comprar dosis de diferentes drogas a un precio sumamente económico, el cual duplicaban en las calles del barrio, donde solían vendérsela principalmente a los jóvenes a la salida del colegio. Este ejercicio era también aprovechado por Moreno, quien solía cortejar a las estudiantes, antes compañeras de clase, llegando así a conocer a la que sería su pareja. Por aquel entonces, siendo 1997 y con 16 años, se cree que John Jairo comenzaría a recorrer su propia historia homicida, pues comenzaría a matar sin ningún tipo de protocolo y como resultado de su propia ocupación, más que como parte de algún recorrido errático de ficciones y fantasías. Podemos ver entonces que no todas las historias son iguales, y que no todos los psicópatas son del mismo tipo de homicida, pues con el afán de contar ganancias, la deshumanización propia y de quienes le rodeaban, y la devaluación de la vida en un barrio periférico de la capital de un país subdesarrollado, es difícil imaginar que Johnny tuvo tiempo de lidiar con sus traumas y de meditar sobre el concepto de asesinato. Por el contrario, fue tan irrelevante para él cuando pasó, que nunca se permitió relatarlo o recordarlo, y fue tan irrelevante para la sociedad, que aquella muerte no hizo más que sumarse en una larga lista de homicidios sin resolver en un país donde, por aquel entonces, eran asesinadas más de 60 personas al día. No obstante, quien se adentra en el mundo del crimen lo hace sabiendo que tarde o temprano sufrirá las consecuencias de sus propios actos. Y a principios de año, John Jairo sufriría una tragedia que lo llevaría a perder los últimos y poquísimos rastros de personalidad. Pues debido a la guerra de pandillas en la que había entrado, sus rivales decidieron cobrarse venganza y un día fueron a su casa para asesinarle, con tan buena suerte para él que no se encontraba en el inmueble en ese momento, pero con tan mala suerte para su familia que su padre y su hermano sí estaban allí y fueron víctimas de una prolongada tortura y una dolorosa ejecución que sólo tenía como objetivo advertirle sobre su propia vulnerabilidad. Lejos de sentirse intimidado, Johnny el leproso emprendió una búsqueda por las ollas de Bogotá, intuyendo quienes habían sido los responsables de la muerte de su familia. Por lo que el 27 de mayo de 1997, Omar Cepeda Rendón, un peón de otra banda y adicto al bazuco, se encontraba en una olla llamada El Sopladero, adelantando unos negocios para surtir a los adictos de la central de abastos. Cepeda aprovechó la visita para probar la mercancía y muy a pesar de las advertencias de lo que estaban buscando, se quedó en una habitación de la olla drogándose. Minutos después, como si le estuviera siguiendo el rastro, el leproso llegó con un par de compinches, preguntó por Omar y se dirigió a su habitación para abrirla de un golpazo y dispararle dos veces en la cara a su víctima más reconocida. Acto seguido, el trío de criminales llevó unos cuchillos y un bidón de gasolina y se dedicó toda la tarde a descuartizar el cuerpo de Cepeda y a quemar a sus partes cortadas mientras se emborrachaba con una botella de aguardiente. A la noche, se llevaron todas las partes en varias bolsas, las cuales guardaron en una pensión del barrio Kennedy para luego enviarlas a distintas partes de la ciudad a través de una red de pequeños mensajeros que ya se adentraban en el sórdido mundo del narcotráfico. Días después, una de las mujeres que vivía en la pensión mencionada amanecería ejecutada en lo que se cree fue otro asesinato más de Johnny, quien la mató cuando vio que ella se había enterado de lo de las partes de las bolsas y estaba dispuesta a denunciar. Transcurriría el 97 entre otros asesinatos propios de la vida y las vicisitudes del mundo del crimen. Y en esta etapa se cree que Johnny cometería entre 15 y 20 homicidios variados que en su mayoría fueron perpetrados contra otros delincuentes y adictos del submundo bogotano. Aunque en más de una ocasión también cayeron personas inocentes que fueron atracadas en las calles y que se resistieron al robo sin saber que al frente de ellas se erigía un verdadero monstruo. No obstante, para 1998 llegaría un episodio de maldad que configuraría a Johnny el leproso como un auténtico mito que recorrería las calles y atravesaría la cotidianidad de los bogotanos para que cundiera el terror. El 14 de febrero, Fernando González, estaba esperando un bus para ir a trabajar como todas las mañanas. En ese momento un hombre pasaría por el paradero en una pequeña bicicleta que ya mostraba rastros de óxido. Vestía con una gorra de Los Ángeles Lakers y una chaqueta de gino vejero y justo cuando iba pasando frente a Fernando, ambos se cruzaron la mirada por unos segundos que parecieron minutos, lo que tendría unas consecuencias fatales. Aquel hombre en la bicicleta era Johnny el leproso y tomó la mirada de González como una afrenta que debía ser saldada. Se bajó de la bicicleta y sacó su pistola para luego ponérsela al joven en la boca y disparar dos veces frente a las decenas de personas que se encontraban allí esperando el bus y que, por supuesto, comenzaron a gritar de forma desaforada mientras el psicópata se limitaba a decir lo siguiente en voz alta y con total tranquilidad. Pronto la noticia atravesó las fronteras de los periódicos amarillistas y todos los medios de comunicación hicieron eco en la ejecución pública en plena calle bogotana. Lo normal en Colombia era que los muertos los pusieran los campesinos víctimas de una masacre paramilitar o una toma guerrillera de alguna vereda recóndita. Lo normal era que los traficantes de Poca Monta fueran fotografiados por la crónica roja. Lo normal era lo violento, pero no lo fortuito, y por eso la muerte de Fernando recorrió toda la prensa y llevó consigo el nombre de Johnny para que luego de eso se empezara a hablar de él en cada esquina. Días después comenzarían a cundir las historias de asesinato en las que Johnny supuestamente repetía sus actos, entrando en panaderías de fontibón donde mataba personas con disparos certeros seguido del recordatorio sobre su nombre y su apodo. Estas historias, que en muchos casos eran adaptaciones de la original, ocasionaron que la policía se llenara de presión y tuviera por fin que trabajar un poco para brindarle un poquito de seguridad a la comunidad aterrada que ya había dejado de salir y de reunirse en público por miedo a Johnny el leproso. Pronto, y para dar los resultados exigidos por la opinión pública, la policía pudo desarticular rápidamente la banda de adolescentes que azotaba las calles de fontibón. Por supuesto, el nombre de John Jairo Moreno salió a relucir como uno de los líderes más importantes del grupo y el seguimiento no se hizo esperar, por lo que los agentes se dieron cuenta de que el joven frecuentaba bastante la casa de una adolescente embarazada que había conocido a la salida del colegio del barrio. Durante días, los policías se infiltraron en el barrio y se aseguraron de la rutina de John Jairo, quien curiosamente hasta ahora comenzaba a mostrar rasgos de humanidad cuando naciera su bebé con aquella menor de edad. Como si se tratara de un beneplácito no escrito, los investigadores esperaron a que el joven conociera a su hija para ahí sí desarrollar un gran operativo en el que participaron varios agentes infiltrados que el 27 de febrero le capturaron sin siquiera darle la oportunidad de resistirse efectivamente. Cuando fue llevado a la estación de policía, John Jairo Moreno fue entrevistado por decenas de medios de comunicación que mostraron su interés por tratarse del hombre detrás del mito criminal. La rueda de prensa fue caótica y Johnny demostró completa apatía y cinismo, además de cierta dificultad para brindar respuestas elaboradas. Una vez formalizado el inicio del juicio, el hombre fue enviado a la cárcel Lamodelo, donde pasó algunas semanas mientras esperaba la primera sesión. Pero en ese momento se originó un gran motín en la cárcel que se saldó con 20 reclusos que escaparon, entre los cuales, por poco, llega a estar el leproso, quien no pudo escapar por el hecho de ser tan conocido por los guardias. Esto, sin embargo, ocasionó que fuera enviado fuera de la prisión y que pasara varios meses en los calabozos de la Sijín de la policía. Allí vivió hasta junio y desde ese lugar atendió su propio juicio en el que se le reconocía un grandísimo prontuario criminal, aunque apenas se mencionaban cuatro asesinatos de los supuestos 20 que cometió. No obstante, hay una justicia mucho más implacable que la del Estado y que la del mismísimo Dios, y es la justicia de los propios psicópatas. El 11 de junio de 1998, luego de estar cargando la Sijín de la Sijín de la Sijín de la Sijín, casi cuatro meses en el solitario calabozo de la Sijín, John Jairo fue trasladado a las 7 de la noche nuevamente a la modelo. Allí fue recibido por los guardias quienes dispusieron una celda en solitario por motivos de seguridad, pues eran conscientes de que la bienvenida podría ser un poco agresiva para Johnny. No obstante, los reclusos ya tenían identificado al joven, que por aquel entonces tenía 19 años y que no se había dado cuenta de que muchos de sus compañeros de patio eran víctimas directas o indirectas de los crímenes que había cometido años atrás. Por eso, un gigantesco grupo aprovechó una desatención de los guardias y abordó al leproso para golpearlo con total brutalidad en la cara y en las costillas hasta causarle múltiples fracturas y ahogar sus gritos que, por primera vez, eran de miedo auténtico. Cuando los guardias escucharon la algarabía, se dirigieron rápidamente al origen de los hechos solo para encontrarse un cuerpo solitario y moribundo de un asesino implacable reducido a cenizas. Además de la golpiza, Johnny había recibido más de 20 puñaladas por todo el cuerpo y dos disparos que sellaron su vida. A pesar de que lo encontraron vivo, no alcanzaron ni a llamar a la policía antes de que perdiera la vida. Nuevamente, Johnny fue noticia por su asesinato y porque el episodio fue una muestra más de impunidad, pues absolutamente ni una persona involucrada en el homicidio fue acusada o juzgada por los actos mencionados. El cuerpo de John fue enviado a medicina legal y allí pasaron varios días sin que nadie los reconociera, por lo que terminó siendo enterrado en una fosa común junto al de otros criminales de que en realidad no tenían nada. La historia de Johnny el leproso es una historia que se conoce y se vive en Colombia hace décadas, aunque no es una historia que se cuente mucho. Hoy en día hay muchos jóvenes abandonados que recurren al crimen, muchos expendedores sin escrúpulos y muchísimos hombres armados que están dispuestos a dar la vida por su familia. El crimen organizado se ha fortificado, la policía sigue palideciendo frente a las fuertes estructuras de poder y la gente siguió siendo asesinada. Al final, cuando hablamos de asesinos seriales, muchas veces hablamos de nosotros. Puede que nos olvidemos de Johnny el leproso, pero sin saberlo, cientos de jóvenes lo imitan día a día para robarnos la tranquilidad de nuestra cotidianidad. Y para el capítulo de hoy trajimos un invitado muy especial que con su investigación hizo posible que escribiéramos este episodio sin necesidad de acudir a medios variados y poco confiables. Ustedes ya lo conocen, es un amigo de la casa. En su libro hemos basado aproximadamente unos 6 o 7 capítulos de Serial Menti. Esteban Cruz Niño es antropólogo, magíster en historia y doctor en Historia de la Universidad de Salamanca en España. Docente universitario ha escrito más de 5 libros y actualmente presenta un par de programas de televisión dedicados a temas de misterio. El señor Esteban Cruz, amigo de la casa, muchas gracias por aceptar la invitación. Esteban, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, muchas gracias. De verdad, para mí, Sebastián, es un placer estar aquí junto a ti en Serialmente. Vale, no, gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, empecemos de una vez con lo que tocamos en este capítulo. Este capítulo fue sobre Johnny el leproso. Yo no conocía nada de este señor. Yo lo vine a conocer cuando leí tu libro por primera vez y quería preguntarte tú cómo llegaste a él, cómo cómo te enteraste de esta historia y por qué la elegiste para que estuviera dentro de tu libro de los monstruos en Colombia si existen. Digamos que Johnny el leproso siempre llamó la atención porque fue un caso muy mediático, ¿no? Sobre todo a finales de los 90 y sobre todo porque era un chico muy joven. O sea, no tenía más de 17, 18 años cuando empezó a actuar y atacar y además causó pánico. Es que era realmente pánico lo que había en esa época en la localidad de Fontibón, en barrios como Atahualpa, en HB, en La Laguna, en donde pasaba la avenida La Esperanza, la calle 13. Mucha gente tenía miedo incluso a salir a tomar bucetas. En ese tiempo pasaban cantidad de buses y bucetas que iban para toda Bogotá y la gente le da miedo estar en los paraderos y mirar a la gente a la cara porque Johnny el leproso atacaba indiscriminadamente, ¿no? Entonces esas historias, esa historia me llamó muchísimo la atención porque fue muy poderosa y cuando fue la captura de Johnny el leproso también fue algo muy mediático, ¿no? Y cómo, digamos, luego hiciste la investigación porque esa es otra cosa que me pasa a mí. A mí muchas veces la gente me escribe como, ay, que le gusta mucho la investigación que yo hago y yo siempre le digo a la gente no, cero. Mi investigación es muy, muy normal, digamos, estaba con lo que hay en la red y demás. Para capítulos como este me valgo de libros como el tuyo que son una fuente súper chévere y súper buena, pero, digamos, yo no tengo la posibilidad de acceder a otros tipos de fuentes mucho más de primera mano. ¿Cómo haces tú tu proceso de investigación para poder llegar a estos casos que, digamos, cuando uno busca en Internet no son tan populares? Sí, claro. ¿Qué sucede? Que tú tienes a la mano diferentes fuentes. Una es lo que alcanzas a ver, que está en periódicos. Otra es la fuente judicial, que son documentos que están guardados, por ejemplo, en juzgados. Y cuando tú pides el expediente, ahí van las entrevistas, son realmente reveladoras porque están las entrevistas que se le hacen a los criminales, son los alegatos de la defensa, de la fiscalía, y ahí encuentras información increíble. Pero también, en este caso, Johnny Leproso era, pues, uno está viviendo en la ciudad en donde atacó, entonces uno se va hasta allá, yo me fui hasta Fontibón, y mucha gente no se acordaba, pero en dos o tres partes decían, sí, claro, Johnny Leproso atacó en tal barrio, o estar a la casa donde vivía la novia, o aquí cerca al ferrocarril, me decían, nació él, o se crió con él, aquí era donde venía la gasolina, donde se vendía el cocinol, y entonces él cuando era niño, ahí era donde recogía la gasolina, y tenía una cocinita, y entonces se estalló y se le quemó, siempre va a haber gente que va a decir, sí, yo lo conocí, yo lo vi. Entonces, cuando estás en la misma ciudad, pues, puedes hacer esa investigación, ¿no? Ok, ok, claro. Y, bueno, para los que de pronto no lo saben, aunque sé que la mayoría de oyentes de Serialmente lo saben, Esteban es el escritor y autor del libro Los monstruos en Colombia sí existen, que tuvo una reedición que se lanzó el año pasado muy popular, estuvo entre los más vendidos en el pabellón de Penguin Random House, y también en nuestro stand de Serialmente, que este año repite, y quería preguntarte algo, cuando a mí me entregaron el libro, a mí me llegó con una vela, que decía que el libro estaba, digamos, que esa vela se prendía por las víctimas, y que el libro era también una forma, como digamos, en honor a las víctimas. Quisiera preguntarte algo, que a mí me han preguntado también muchas veces sobre Serialmente, y por eso quiero extenderte la pregunta, y es, ¿de qué manera se honra a las víctimas, o de qué manera se tiene en cuenta su memoria, cuando hablamos de sus victimarios? Sí, yo creo que cuando uno toca estos temas, ¿no? El true crime, uno tiene que ser muy cuidadoso, y lo que uno hace realmente no es ensalzar o endiosar a estos criminales terribles, sino yo creo que conocer sus historias sirven en parte, sirven en parte, para que se rememore a las víctimas, para que se sepa lo que estos personajes hicieron, y que no vuelva a suceder. A ver, es más fácil, y es lo que yo siempre he dicho, es más fácil saber evitar mejor caer en un abismo si uno sabe que el abismo existe. Si uno no sabe que el abismo existe, sigue caminando y se cae por el desbarrancadero. Si tú miras al fondo y ves que hay un precipicio, pues no te vas al borde, o por lo menos te alejas de él, o buscas cómo evadirlo. Pero si no tienes ni idea, lo ignoras, lo ocultas, te vas a terminar por caer. Y yo creo que lo que hacemos con True Crime es mostrarle a la gente que hay estos personajes terribles, y que de alguna manera están allí, están allí, por eso el libro se llama Los monstruos en Colombia si existen, están allí a la vuelta de la esquina, y que tenemos que cuidarnos porque eso es una realidad, porque hay más Johnny's el leproso, porque hay muchos garabitos, porque hay muchos damer en este momento por el mundo, y tenemos que saber que esto es algo que es un fenómeno real, y que de alguna manera, conociendo esa historia, estamos alerta para que no vuelva a suceder. Porque en el pasado queda la memoria de las víctimas, y la justicia tiene que de alguna manera, la justicia, el sistema judicial, la memoria debe resarcirlas. Pero yo creo que también es importante, aparte de eso, evitar que volvamos a enfrentarnos a cosas tan terribles y dolorosas. Claro que sí, claro que sí. Y hablando ya de ti como autor, como persona que empieza a investigar estos temas, y aunque esta pregunta ya tal vez te la había hecho en alguna anterior entrevista, siempre hay nuevos oyentes, siempre hay personas que llegan cada año, entonces me gustaría que nos contaras un poco de dónde surgió esa idea. Digamos que entiendo lo que nos acabas de decir, de acuerdo a temas relacionados a esa justificación, pero ya como tal ese impulso, esa pulsión de empezar a investigar sobre asesinos para hablar de ellos, ¿de dónde surge esa curiosidad y esa necesidad? Yo creo que hubo dos cosas que me sucedieron. Una es que conocí un criminal de estos, lo conocí fortuitamente, digamos, y al entrar en contacto con él quise, después cuando descubrieron que era un personaje así, porque yo nunca lo vi, como eso me sorprendió mucho, o sea, hablas con alguien, hablas con alguien y te parece una persona completamente normal, hasta carismática, y de repente lo ves después que lo han cogido preso por matar, entonces yo quería saber cómo funcionaba esa mente, y lo otro es que yo estudiaba antropología, de donde me gradué, y empecé a ver casos antropológicos de crimen, entonces empecé a ver cómo en diferentes culturas siempre se repetían este tipo de fenómenos, porque es un fenómeno criminal, y cómo de alguna manera cada cultura veía estos fenómenos bajo su óptica, entonces me llamaba mucho la atención, poderosamente la atención, leer, por ejemplo, cómo había un, hay un historiador de la cultura que se llama Robert Darton, que dice que los cuentos infantiles cuentan parte de las realidades de los pueblos, del pasado, entonces por ejemplo habla de que Hansel y Gretel muestra que había hambre, y cuando había hambre abandonaban a los hijos, y todo el cuento de Hansel y Gretel tiene que ver con la comida, tanto la bruja que se los quiere comer, como la casa que encuentran en la mitad de un bosque que es hecha de pasteles, pasteles, de tortas, todo tiene que ver con la comida, y que llevan comida y que la lanzan, y entonces un pájaro se la come, y quedan perdidos entre el bosque, entonces hay un cuento también, que es el de Barbazul, que es prácticamente el cuento de un asesino en serie, de un tipo con mucho dinero, que se casa con una joven, que le da una llave, y que le dice, puedes estar en todo mi castillo, pero no puedes entrar a una habitación, y la joven abre entonces la puerta, del castillo Barbazul, y descubre que ahí están todas las anteriores mujeres, de este noble asesinadas, colgadas y coleccionadas, y cuando uno mira estas historias, se da cuenta que el fenómeno del asesinato serial, no es de hoy, no es de un Garavito, no es de un Johnnie el leproso, no es de un Jeffrey Dahmer, sino es algo que ha estado constante, en la historia de la humanidad, entonces ahí leyendo estas historias, leyendo estos autores, pues entonces yo dije, hay algo que se correlaciona con nuestros tiempos, y ahí debe narrarse, que es la historia de los asesinos en serie colombianos, que ha estado oculta por la violencia del país, por el conflicto social permanente colombiano. Claro, claro, totalmente de acuerdo, y bueno, ahora pasando un poco, a lo que tiene que ver con tus libros, en nuestro stand de la Feria del Libro, va a estar esta obra tuya, que se llama Los monstruos en Colombia, si existen, que estuvo el año pasado, fue una de las más vendidas, no solo en el de Penguin, sino también en el nuestro, pero también vamos a tener esta vez otro libro, también tuyo, que se llama Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos. Cuéntame de qué trata este libro, qué historias vamos a encontrar allí, cómo fue su proceso. Sí, Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos, fue un libro que estuvo, que salió hace ya unos ocho años, y es un libro que es una colección, de diferentes casos de asesinos en serie, y su relación con, algunos personajes arquetípicos, cuando hablo de eso, para explicarlo de forma más sencilla, es, hay un tipo de personalidad, o un tipo de imagen, o un tipo de personaje, que es común en las sociedades, los héroes, lo decía Carl Gustav Jung, los arquetipos colectivos, compartimos, incluso sean ustedes musulmanes, y vivan en Indonesia, o sea, uno, un ateo chino, todos compartimos la idea, de que existen héroes, que existen exploradores, que existen sabios, ¿no? Y esos arquetipos colectivos, de alguna manera, también son utilizados, en las historias, como los vampiros, ¿no? Como esos personajes, que son atractivos, al mismo tiempo, que toman sangre para vivir, que son nobles, ¿no? Que generalmente, son personas, que se ven como estratos altos, ¿no? Siempre los vampiros, son personajes, con poder, ¿no? Con poder económico, con poder político, que se alimentan, por eso es un conde, ¿no? El conde Drácula, y por eso es el vampiro, de Cali, es el dueño de unos hoteles, y por eso, se ve como, que los ricos del mundo, supuestamente, roban sangre de los niños, para tener la etnocromo, y ser inmortales, ¿no? Esas teorías conspirativas, porque es como, el rico aprovechándose, hasta la última gota, de los débiles, ¿no? Los poderosos, aprovechándose de la sangre, bebiendo la sangre de los débiles, y entonces, yo quise explorar eso, y ver casos de supuestos asesinos en serie, o de asesinos en serie consumados, que, de alguna manera, eran vampiros, entonces, en el libro va a salir, la historia del vampiro, Terói, en Brasil, un terrible asesino en serie, o ahí van a encontrar, la historia de Vlad Tepes, el empalador, de donde salió Drácula, o van a encontrar la historia de Elizabeth Baddory, que era la gran condesa sangrienta, ¿no? Los vampiros históricos, y también, por ejemplo, se va a hablar de esa, de esa, de esa imagen que se ha construido, del payaso malo, ¿no? Del payaso asesino, entonces van a encontrar la historia de John Wayne Gacy, ¿no? De ese terrible asesino serial norteamericano, que hoy es conocido como Pogo, el payaso, que inspiró ese montón de, de películas que están hoy en día por allí, como, como el mismísimo Arti, ¿no? Art, de Terrifer, ¿no? Y otras películas de Terrifer, y otras más, ¿no? Entonces, claro, lo que es una exploración de esos arquetipos, y casos de asesinos en serie, que van a encontrar. Entonces, estamos hablando de un libro que, aunque digamos el título nos podría llevar a la fantasía, realmente se ciñe absolutamente a la realidad, ¿sí? Sí, son casos, efectivamente, son casos de asesinos en serie, de asesinos vampiros, de asesinos caníbales, de asesinos hechiceros también, de brujos asesinos, hay un capítulo, y es un libro que no solo habla de ellos, sino también de la, de historias, al margen de ellos, de historias populares, ¿no? De dónde surge el payaso asesino, de dónde surge la historia del vampiro, ¿no? De dónde surge la leyenda del vampiro, de los bricolacas, de, de, de los vampiros, Es un recorrido histórico, porque construyen estos personajes, y los asesinos en serie, que después los van a encarnar en la vida real, ¿no? Ya no será el Drácula, que hemos visto en las películas, sino ya es el Drácula, que es Vlad Tepes, el empalador, o ya no es el caníbal terrible, que es Hannibal Lecter, del silencio de los inocentes, sino ahora es Jeffrey Dahmer, ¿no? Ok, 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 súper, súper chévere. Y ahora, hablando de eso y conectándolo un poco, tú, digamos, tú tienes un programa, más allá, que es un programa en el que hemos estado invitados un par de veces, y que en algunas ocasiones hablas de asesinos seriales, pero en muchos casos hablas de cosas de mucho más, que van mucho más allá, justamente, de la realidad, cómo la concebimos. Y en este caso, digamos, también tenemos casos que son de la realidad puntual, de nuestra vida, que tratamos, pero cómo se conectan, digamos, de una u otra manera, cuando encuentras ese punto donde se conectan esas dos temáticas que tú tratas. Lo que es, digamos, no quiero decir fantasía, pero sí misterio, lo que es, digamos, estos temas, digamos, esotéricos, o de alguna forma que no podemos explicar tranquilamente desde la ciencia, o algo por el estilo. Y los asesinos que, digamos, ya tienen una patología, que tienen estudios psicológicos, psiquiátricos, criminales. Entonces, cuéntame, digamos, ¿dónde has encontrado tú esas convergencias? ¿Dónde has encontrado esa frontera en esa línea? Yo creo que hay una conexión que existe en el caso del asesinato serial, y en el crimen también. Y es que siempre se explora desde el punto de vista del misterio, ¿no? Cuando uno ve las crónicas de asesinos en serie, o ves las series de asesinos en serie, o ves los análisis criminales, siempre se parte de la idea de entender la mente humana, ¿no? De entender esa mente a veces oscura, a veces enigmática, de estos criminales, porque es que son un fenómeno en el sentido de que no son comunes. O sea, existen en la historia de la humanidad, pero están en todos los países, han atacado en todo el mundo, pero al mismo tiempo son casos que podemos contar con la mano, ¿no? Digamos cuántos asesinos en serie han habido en Colombia, pues podemos decir 25, 26 de los registrados en una historia de 200 años. Entonces, claro, ¿por qué suceden? ¿Por qué están allí? ¿Cómo es su mente? Eso es un misterio, es meterse en un laberinto, ¿no? Y yo creo que los temas de misterio, como se le llama, normalmente responden a esas preguntas, ¿no? Entonces uno dice, ¡ay! ¿qué tiene que...? ¿Por qué también se habla de ovnis? Claro, es que los ovnis responden también a otra pregunta, es, ¿existe vida en otros mundos? ¿Nos han visitado? O, por ejemplo, cuando dicen, no, están hablando de temas paranormales, también responde una pregunta fundamental de la humanidad, ¿existe vida después de la muerte? Son preguntas sencillas, con respuestas complejas. ¿Quién no se hace la pregunta? Sí, ¿quién no se ha hecho esa pregunta de, si hay vida después de la muerte? Todos. Entonces, y la respuesta es muy compleja. Y lo mismo pasa con el asesinato serial. ¿Por qué actúa así Garavito? ¿Por qué actuó así Ted Bundy? ¿Cómo surgió André Chikatilo? ¿Qué había en la mente de un personaje tan terrible, aunque no es una serie, pero tan terrible como Charles Manson, no? Es un misterio y creo que ahí es donde se unen las dos cosas. Ok, ok, clarísimo, clarísimo tu respuesta. Y ahora que tocas estos temas y que hablas, digamos, de otros intereses que tienes a nivel investigativo, a nivel comunicacional y creativo, hablemos un poquito de la Feria del Libro. Ya para ir cerrando, cuéntanos un poco, porque me contaron por ahí que vas a estar en la Feria del Libro. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar en la presentación de tu libro. Y este año, ¿qué tienes en mente? ¿Qué va a hacer de Esteban Cruz en esta Feria del Libro? Bueno, vamos a estar en un stand, en un stand de la Feria. Nos pueden visitar ahí, pues también en Serialmente. Ahí pueden buscar, ahí en Serialmente van a tener los monstruos en Colombia, si existen. Van a tener vampiros, caníbales y payasos resesinos. A un precio muy económico va a estar ahí Sebastián. Yo lo visitaré y de pronto nos vemos para que allá se pueda conseguir el libro. Pero también voy a estar en un stand aparte con un escritor llamado Luis Oskun, donde vamos a lanzar un libro entre los dos que es más de ficción y de crónicas. Entonces él escribe muy bien. Ahí hay cuentos muy interesantes y también hay unas entrevistas que yo he hecho, por ejemplo, a brujos y que no creo en ellos, pero ahí los entrevisté. Historias del diablo en Colombia, también cuentos que escribí hace mucho tiempo cuando escribí ficción. Entonces nos pueden buscar ahí en el stand de Luis Oskun, ahí voy a estar yo y ahí pueden conseguir los libros y los pueden encontrar también. Entonces eso es lo que tenemos planeado y ahí nos podemos ver y hablar y charlar un rato. ¿En qué pabellón vas a estar? Vamos a estar en el pabellón 17, en el pabellón 17 y el stand es el 17 y 15. Se lo pueden aprender como 17 y cuarto. Ahí en el 17 y 15 vamos a estar. Ahí estoy yo, me pueden conocer, les firmo los libros. También estar en el pabellón de Serialmente. ¿Cuál es? no, para para decirles a todos, para llegar allá, señor Sebastián. Bueno, bueno, el pabellón de Serialmente, donde van a encontrar toda una curaduría de libros de crimen, es el pabellón 234 de el, perdón, me equivoqué. Otra vez corto acá. Bueno, el pabellón de Serialmente, donde van a encontrar toda una curaduría de literatura criminal, es el 3, en el nivel 1, en el stand 234. Allá nos pueden encontrar, en el 234, vamos a tener la visita de Esteban, y también la visita de otros autores, porque Esteban, espero que te eches la pasadita por mi stand, para que me dejes un par de libros firmaditos, para los seguidores de Serialmente. Claro, allá estaremos, y ahí en redes sociales mías, arroba cruz escribiente, les muestro dónde es el stand de Serialmente, y ahí nos charlamos y hablamos, de una. Excelente, excelente Esteban, y también para que lo visiten en su stand con Luis Oskun, Esteban, muchas gracias por el espacio, gracias por estar acá, un gran amigo de la casa, nos encanta siempre tenerte acá, en Serialmente, y nos vemos en la feria del libro. Así será, y una historia realmente terrible, la de Johnny el de Prozo, que les quiero contar muy rápido, allá para terminar, la van a encontrar en ese libro de los monstruos en Colombia, si existen, y ahí hay algo muy loco, porque es que hubo otro asesino de Pereira, que le decían el pecoso, y dicen que el pecoso, pues que es un criminal muy famoso, él alguna vez confesó, de que cuando era joven, conoció a Johnny el leproso, lo conoció, y que incluso, casi se matan a cuchillo, a lámina, que se salvó de milagro, entonces, les quería dar ese dato, y en los monstruos en Colombia, si existen, en el stand de Serialmente, pueden conseguir el libro. Un multiverso de asesinos seriales. Esteban Cruz, gracias por estar aquí, y gracias a todos los oyentes de Serialmente, por escucharnos en esta pequeña entrevista. Espero que les haya gustado este capítulo, la decimoséptima entrega, de la cuarta temporada de Serialmente. Recuerden que la mejor manera de apoyarnos, siempre, va a ser compartir nuestro contenido, darle like en las redes sociales, comentarlo, por los temas que tratamos, solemos tener un shadow ban tremendo, cuando publicamos algo, no le sale en su perfil, así que, por favor, active la campana de notificaciones, para que pueda darnos like, interactuar con el contenido, porque eso nos ayuda mucho, eso, es lo que fundamenta la base, de nuestro podcast, y para que pueda continuar. Recuerde también, que soy escritor, que voy a estar en la feria del libro, del 17 de abril, al 2 de mayo, y que, si le gusta mi forma de narrar, puede también, adquirir mi forma de escribir, pues tengo para usted, cuatro libros publicados, los cuales puede preguntarme, y merch oficial de Serialmente, que también puede encontrar en México, a través de chunchos.mx, recuerde seguirme en redes sociales, recuerde escribirme, por allá puede contactarme, para lo que necesite, y, nos escuchamos, la próxima semana, con un nuevo monstruo, si es que nos lo permite, la semana santa, porque recuerde, que siempre, podemos ser peores, ¡Gracias! ¡Gracias!